Bueno, ejercicios de carpentier. La extensión es a partir del docentral, la mano de izquierda una octava más baja, la mano derecha una octava más alta. ¿Vale? Yo prefiero que empieces en staccato. Bueno, entonces las manos cuelgan, ¿de acuerdo? Y las pasamos en el piano, digamos, con esta flexibilidad y lateralmente también. Esto es jugando desde el hombro. Bien. Solamente de muñeca, digamos, axiando las muñecas así. De todas formas, a la hora de trabajar se mezclan un poquito las dos articulaciones. Pero, de momento, vamos a trabajar desde el hombro para empezar por lo más tranquilo. Bueno, trabajamos los dedos terceros y una vez cogida la articulación, el ataque muy desde la nada, pero un ataque repentino, digamos, y relajar inmediatamente. Y luego ya, pues, estudiamos así. La blanca. Y relajas. Y relajas. Y relajas. Para hacer el staccato, las manos un poco suspendidas también, ¿eh? Que no haya mucho peso en el piano porque cuesta más. Cuatro. Y seguimos así, todo lo que... Luego cambia el ritmo. Hacer los ejercicios de ocho semiparchés es suficiente. Por ahora. Luego de otra manera que los vamos a hacer es el non legato. Es el mismo sistema, vamos a decir. Empezamos dedo tercero y atacamos como si fuera otra vez staccato. Bueno, de esa manera. Y relajamos. Como si fuera staccato, pero quedándonos en el fondo. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? No. No, no, no. 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 Bueno, seguimos. Sí, sí, sí. Vamos. Estamos en el no legato. Despacio. Lo que tiene que ser rápido, instantáneo, es la relajación del dedo. En el ataque está la relajación. La siguiente fórmula, hemos hecho staccato no legato y ahora vamos a meter un ritmo muy dulce, caramelo. Con el objeto de soltar las muñecas. Es el puntillo breve. Caramelo, 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 caramelo. Caramelo, 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 caramelo. ¿Eh? Estos tres ejercicios de esta manera, ¿de acuerdo? Venga. No, no, no. 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 No.